Y esto me hace pensar en varias cuestiones. La primera fue en la cantidad de años que nos retrasaron en todos los aspectos. Porque él decía que la única manera en que nos pudiéramos defender de toda España y, bueno, de Europa en general, estoy segura de que, más allá de sus buenos deseos, hay una segunda intención. Cuando hizo más de 300 años de esclavitud a América, a todo el continente americano, pues pida disculpas. Sin embargo, el señor Rey dijo... Perú es el quinto país más racista de América Latina, afirmó la ministra de Cultura, Leslie Hurtiaga. ¡Hijos y mijas! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado click y estar aquí conmigo para que juntos veamos esta información tan polémica. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video del canal de Antonio Lee Vlogs. Para que vayan y lo sigan y apoyen su canal. Dejen sus likes y su amor por esos lares. Al igual que lo hagan por acá, ya saben, nos apoyan un montón a los creadores de contenidos. Si dejan ese like, si se suscriben al canal y activan la campanita. Recordarles que en todas mis redes sociales estoy de la manera más sencillita, fácil. Alexa López Col. Oigan, y es que este título está como para ponerse los guantes. Oigan, pero es que la gente no aprende. Por más que las redes sociales se encargan de mostrar que no les va a ir bien, la gente no quiere obedecer. No quiere escuchar, se rehúsa y aún así le sigue haciendo el feo o haciéndole la pelea a México. A los mexicanos, ahí. Ponle el cuidado al título. Escritor peruano dice que los mexicanos son indios, marginados, pobres, explotados e ignorantes. Así o peor se está poniendo esto. Sin más, hagámosle. Empecemos porque yo ya me puse los guantes. A ver, a ver. Ay, Dios mío. A ver, esto se va a poner bueno. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales. Que en algunos países, como este que nos acoge, y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios terribles, matanzas espantosas, a la pregunta de por qué México, y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo... México es un país que merece respeto y reconocimiento por su herencia cultural, por su contribución a las artes, por su gastronomía, por su gran diversidad cultural, han hecho que México sea un destino sumamente atractivo para los turistas nacionales e internacionales. Por lo cual, se ha convertido en un gran escenario internacional. Mi nombre es Antonio y quiero darle la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. El día de hoy el tema gira en torno a un escritor peruano llamado Jorge Mario Pedro Vargas, mejor conocido como Mario Vargas Llosa, escritor, político, periodista y premio Nobel de Literatura en el 2010. Desde 1993 también cuenta con la nacionalidad española. El no del hispano peruano ha aprovechado su intervención en el Congreso Internacional de la Lengua Española para responderle duramente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo dirigirse de una forma muy despectiva hacia los mexicanos, llamándolos indios marginados, pobres e ignorantes. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, que en algunos países como este que nos acoge y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios terribles, matanzas espantosas a la pregunta de por qué México. Y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. El escritor indio peruano nos da a entender que Andrés Manuel López Obrador es una persona ignorante porque las grandes matanzas no nada más se dieron en los años coloniales. Al mismo tiempo nos da a entender que tanto España como Chile hicieron unas matanzas terribles y espantosas. Voy a responderle a este cavernícola peruano, que es muy lamentable escuchar la forma de expresarse de nosotros los mexicanos llamándonos indios, que créeme que a mí lo particular no me ofende. Aclarándole a este cavernícola peruano, que se quedó en la era de los fósiles, voy a explicarle lo siguiente. Al país de los indios se le llama República de la India, y lo digo con todo respeto. Y no de una forma despectiva, como lo hace este cavernícola peruano, y al mismo tiempo queriendo denigrar a los mexicanos. El término indio gentilicio de los habitantes de la India fue utilizado por los españoles para designar a los naturales que habitaban aquellas tierras en el continente que acababan de descubrir, hoy conocido como América. Es muy importante recordar que Colón creyó haber llegado a las Indias, y no fue así, llegó al continente americano. Por lo que a esas tierras se les llamaba así, y a sus habitantes indios. Y quien nombró indios a nuestros pobladores fue el ignorante de Cristóbal Colón. Y con respecto al cavernícola peruano, no nos molesta que nos diga indios, nos molesta la forma en que lo hace, demostrando odio y envidia hacia nosotros los mexicanos. Lo más extraño es que en Perú existen alrededor de 20 pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento. Algunos pueblos indígenas se encuentran en los Andes, empezando por Urú, Jacarú, Aymara y Quechúas, mientras que en la Amazonía se encuentran algunos pueblos indígenas más. El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, que en algunos países como este que nos acoge, y Chile, por ejemplo, cometieron matanzas de indios, terribles, matanzas espantosas, a la pregunta de por qué México, y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios, marginados, pobres, ignorantes, explotados. Ojalá, cuando termine el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida, hayan obtenido, gracias a esta gestión, mejores condiciones de vida y más oportunidades, mayor educación, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos años. Ese cavernícola peruano nos dice que Andrés Manuel López Obrador se equivocó de destinatario, que esa carta debió enviársela a él mismo y responderse y responderle a ellos que por qué en México hay tantos indios marginados, pobres e ignorantes. El expresidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la obligación de darle ningún tipo de información a este cavernícola y mucho menos sobre México. Este cavernícola peruano por algo salió de su país, se fue a refugiar España y se nacionalizó el español. Fue candidato a la presidencia en las elecciones de 1990 y fue un fracaso total perdiendo ante Alberto Fujimori. Los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida hayan obtenido gracias a esta gestión mejores condiciones de vida y más oportunidades mayor educación de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos años. Se dice que los indios mexicanos tengan mejores condiciones de vida más oportunidades y una mejor educación y mi pregunta sería la siguiente ¿por qué no se preocupa por su propio país en vez de estar de chismoso preocupándose por México? ¿Será que en Perú no existe la discriminación? Porque hasta donde yo sé la discriminación es el trato desigual de una persona colectiva por motivos raciales, religiosos o diferencias físicas. Lo último usuarios denuncian en redes sociales posible caso de discriminación en Miraflores. Yo estoy descansando y en la casa estoy vendiendo Los fiscalizadores aseguraban que ya habían advertido a la mujer que no podía vender en el lugar y que por eso debía retirarse. Lo cierto es que en el video solo se ve a la mujer y su menor hijo sentados en la barra. Perú es el quinto país más racista de América Latina afirmó la ministra de Cultura Leslie Hurtiaga de acuerdo a una investigación elaborado por la Unidad de Estudios Económicos del Ministerio de Cultura en el año 2020. La funcionaria anunció que los actos de racismo serán tratados con firmeza y denunciados ante la Fiscalía para que se sancionen penalmente y administrativamente ya que considera que estos hechos denigran la integridad humana. Hurtiaga manifestó que desde hace dos años la cartera está trabajando en el proyecto de ley Perú sin racismo. Este plan se está actualizando y permitirá avanzar hacia una sociedad más justa donde la diversidad cultural y lingüística sean motivo de orgullo y no de burla explicó. La titular del Mincul dijo que no se debe tolerar actos racistas más aún si son públicos. Debemos erradicar y eliminar cualquier acción discriminatoria sobre todo desde el punto de vista étnico y racial que es el mandato que tenemos en el Ministerio de Cultura señaló. A través de un sondeo realizado por el mencionado Ministerio en el 2018 el 53% de los encuestados consideró a los peruanos como racistas pero sólo el 8% se catalogó discriminador. Los principales motivos de exclusión son el nivel de ingresos 32% la vestimenta 25% la forma de hablar 26% los rasgos físicos 21% y el color de la piel 19%. Los lugares donde los peruanos se han sentido marginados son en hospitales públicos o postas médicas con un 22% comisarías en 19% y municipalidades 14% además del transporte público restaurantes y centros comerciales. Asimismo el 59% de con nacionales percibe que la población quechua y aymara es discriminada por su vestimenta idioma o lengua que hablan. Por último el 59% es consciente que los afroperuanos son discriminados. En estas imágenes que les acabo de presentar nos dimos cuenta de discriminación en Perú y aún así se atreve el cavernícola peruano a criticar a México por discriminación que quede bien claro en todos los países absolutamente en todos los países existe la discriminación. Perú y México no son la excepción. Entre los países con mayor población indígena se encuentran México, Guatemala, Perú y Bolivia y en conjunto representan el 80% total de la población indígena en Latinoamérica. El escritor cavernícola peruano con esa mentalidad mediocre y discriminatoria no parece escritor parece uno más del montón. Yo quiero que por un momento esta institución del Estado se ponga los pantalones y los zapatos de todo lo que están acá porque ellos también tienen derecho a comer tienen derecho a trabajar y eso es lo que estamos viniendo acá a reclamar y lo que exigimos que hagan su trabajo porque si no hacen su trabajo les vamos a tener que meter denuncias penales porque si no quieren trabajar pues a palos tendrán que caminar y hemos venido acá pacíficamente a reclamar el derecho. Hoy tomo la voz de estos trabajadores porque la mayoría no han terminado primaria la mayoría son amas de casa no tienen una profesión y este trabajo es el que ganan el día a día para mantener a sus familias para mantener a sus hijos con un trabajo que 40 soles estas agroeportadoras y quiero quiero que me escuchen porque esto es el abuso de una agroeportadora silencio por favor este es el abuso de una agroeportadora que durante el proceso de pandemia ha cobrado por Reactiva Perú y hay que recordarle que estas empresas nunca han paralizado sus acciones al contrario han expuesto la vida de los trabajadores que muchos han muerto en pandemia producto de este trabajo que tenían ellos que buscar una alternativa para poder financiar su alimentación la educación de sus hijos como dice la señora señor yo que le doy a mi hijo para que vaya al colegio si de esto es lo que yo vivo y su mafil sigue meciendo la cuna o sigue paseando a los trabajadores que muchos no tienen educación que muchos no han terminado la primaria y no conocen ni siquiera cuáles son sus derechos por eso que hemos venido acá a nombre proacciones con un mismo concepto el concepto es pedirle a este estado fallido a este estado de papel donde en realidad se supone que son ellos quienes deben tutelar los intereses de las familias que hoy vienen a reclamar el producto del esfuerzo para alimentar a sus familias y alimentar a sus hijos pero lamentablemente esta institución del estado viene durmiendo en el sueño del olvido y lo que quiero pedir públicamente es que usted que me está viendo a través de las redes sociales entienda a todas estas familias que piden que se le pague AFP que se le pague o la ONP los que están afiliados que se le paguen lo que es su trabajo sus liquidaciones y también que se le paguen sus vacaciones que ellos han trabajado más de dos años más de cuatro años que no le pagan utilidades solamente le han pagado el último año este señor Velázquez que hoy abusa no solamente acá me escuchan me llaman desde San Pedro y yo me llaman de Ica y me llaman de todo lado que esta empresa funge y miente estar quebrada para no reconocer los derechos laborales de los trabajadores por eso que hoy venimos a Zunafil para decirle que hagan su trabajo porque mientras ellos cobran su sueldo llevan su sueldo tranquilos sentados sin hacer nada los trabajadores que día a día están en el campo no le reconocen su trabajo recuerdo que usted que me esté escuchando en las redes sociales ayúdame a compartir ayúdame usted a que este sentir llegue a todas las familias de toda la región Lambayeque que hoy están siendo explotadas que no le van a reconocer sus derechos tristemente en las imágenes que les acabo de presentar vemos algunos hermanos peruanos explotados por las empresas en las que trabajaban y lo único que hacen es reclamar lo que por derecho les corresponde lamentablemente eso lo puede llevar a una crisis económica es decir a la pobreza para finalizar lo que más me sorprende de este escritor peruano es que se dirige a todo un país de una forma despectiva llena de odio y envidia y aquí es donde nos damos cuenta que esta persona es racista y xenofóbica lo que le quiero comentar es que lamentablemente la envidia es una enfermedad y espero que pronto se recupere a pesar de que tiene 82 años el señor muy bien amigos ya no tengo mucho que decir ya estamos por terminar nuestro contenido el día de hoy pero antes de este día quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX amigos cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima hasta pronto bueno pues muchas gracias a Antonio Vlogs por este video por esta información ya saben ustedes para que vayan y lo sigan en sus redes sociales pues bueno con respecto a este tema ustedes más o menos ya conocen un poquito qué opino al respecto para los que no saben yo tengo un segundo canal de YouTube que se llama Alexa López Ol en el que hablo explícitamente de temas racionales relacionados con política economía sociedad relaciones entre países y demás y por supuesto que en ese canal hablé en alguna ocasión acerca de la carta que mandó el expresidente de México el licenciado Andrés Manuel López Obrador al rey de España para decirle bueno creo que es momento histórico en el que nosotros los que nos hemos aprovechado los más vulnerables me refiero a México que a México y a toda Latinoamérica también que se ha aprovechado de sus grupos indígenas de una u otra manera pues también muestren un respeto y pidan disculpas públicas o sea el presidente amplio básicamente dijo bueno yo estoy aquí voy a ofrecer unas disculpas a mis pueblos indígenas y así mismo sugiero que usted señor rey de España pues lo mínimo que puede hacer después de más de 300 años de esclavitud a América a todo el continente americano pues pida disculpas sin embargo el señor rey dijo que no que obviamente él no lo iba a hacer y esto me hace pensar en varias cuestiones la primera fue la cantidad de años que nos retrasaron en todos los aspectos en cómo opacaron nuestra cultura especialmente la de México escondieron su religión y encima de sus pirámides por ejemplo construyeron iglesias entonces nos impusieron una religión nos atrasaron a nivel de de ciencia y de sociedad y de innovación y de muchas cosas y ahora este señor este señor peruano peruano que hablemos de Perú que fue justamente uno de los cinco países que formó parte de la gran Colombia de esta gran visión del general Bolívar porque él decía que la única manera en que nos pudiéramos defender de toda España y bueno de Europa en general era si nos uníamos en América no lo logramos pero bueno el punto es que a ver como nos decían en el video Perú es el quinto país más racista en Latinoamérica imagínense y ahora este señor peruano que curiosamente tiene nacionalidad española pues en vez de decir oigan sí deberíamos hacer un movimiento para que la gente conozca sus raíces y para que el rey de España pida disculpas al contrario dice pues como no se la den de tan dignos pidiendo disculpas cuando ustedes mismos también han vulnerado los derechos de las comunidades indígenas y al contrario de manera muy sarcástica pues dice que él espera que cuando se culmine el mandato del presidente que ya sucedió pues entonces que esas comunidades de grupos indígenas tengan mejores condiciones y no sean vulnerados o sea suena bastante irónico tiene un tono muy sarcástico estoy segura de que más allá de sus buenos deseos hay una segunda intención cuando dice yo de verdad espero que las condiciones de ellos mejoren y demás pues lo hace más como en un tema de burla siento yo y repito o sea entre nosotros mismos están esos seres levantados les llamamos a este tipo de personas en Colombia esas personas que se creen más seguramente porque tuvieron acceso no sé a la educación o en este caso el señor con su ego de que es muy letrado y puede escribir libros y demás no sé vaya uno a pensar en no sé en qué otro tipo de circunstancias otra cosa ¿no? o sea ¿cómo nos volvemos rasgos físicos hablan por sí solos ¿no? o sea a ver el señor super europeo pues no se veía tampoco entonces imagínense las raíces también de Perú o sea ¿qué más se esperan en mi caso? yo como siempre he dicho mi cabello negro largo de raíces indígenas más ¿para dónde? otra de las cuestiones que tenemos que hablar es del tema de la esclavitud moderna y de la esclavitud en general porque si bien bien es cierto sí lastimosamente nos saquearon nos invadieron los españoles pero no solamente eso sino que hasta el día de hoy continuamos sufriendo las consecuencias de esos actos en una esclavitud moderna debido a que tenemos todavía que lidiar con esa carga generacional y no solamente por las consecuencias sino porque todavía hay muchos trazos de racismo de superioridad de creerse más que el otro y además de eso de por medio de los políticos corruptos seguirnos saqueando y empobreciendo como si no fuera ya suficiente así que ustedes qué opinan queridos y queridas los leeré aquí en los comentarios piensan que los comentarios de ese señor peruano son genuinos y realmente lo dice con el ánimo de unas buenas intenciones deseadas para las comunidades indígenas en México o sienten ustedes que si tiene bastante ironía y sarcasmo en su tono por aquí los estaré leyendo como siempre recordarles que si me quieren apoyar es muy sencillo lo único que tienen que hacer es dejen ese like suscríbanse al canal activen la campanita en todas mis redes sociales estoy como Alexa López Col y recuerden que mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video vale pues mijos chao a ver nos fuimos chao a ver Gracias por ver el video.